La Comisaría de Seguridad Ciudadana implementa un operativo donde participan 270 elementos en toda la ciudad para resguardar bienes y la integridad de las personas. Se dio a conocer que además de estar presentes en todos los albergues, están realizando recorridos en zonas que sean evacuadas para inhibir la rapiña. Personal de la Policía Municipal también da recomendaciones a las personas y eviten acercarse a rollos o incluso al mar. De igual manera, están implementando los recorridos debajo de los puentes donde se la pasan personas en situación de calle con la afinidad de evitar llegue una corriente y los arrastre. La instrucción además es de estar atentos en los reportes al 911 para de esta forma brindar todo el apoyo a la ciudadanía y en caso de requerir el apoyo para trasladarlos a un albergue y así se hará. Esto ocurrirá mientras la amenaza del huracán Lidia se encuentre latente en las costas y el puerto. Todos y cada uno de los oficiales que participan en este operativo tienen la encomienda de atender cualquier llamado por parte de la ciudadanía y solicitar el apoyo en caso de que se requiera en zonas de riesgo. El subdirector operativo Carlos Humberto Arce Villaseñor de a conocer que por instrucciones del comisario Rigoberto Flores Parra ha implementado el operativo en toda la ciudad, por lo cual se contará con la participación de 270 elementos quienes estarán a la orden de la ciudadanía. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.